10 con 23 minutos. Vamos a ir a otro tema, noticia de último minuto para el fallecimiento, para informarles del fallecimiento a los 90 años de la destacada actriz Violeta Vidaurre. Ha sido Chile Actores, el gremio que reúne a los actores nacionales, quien a través de su cuenta de Twitter, como ustedes pueden ver en pantalla, ha confirmado el fallecimiento. Lo que dice textualmente es otra de nuestras grandes actrices que se nos va. Ahora despedimos a la tremenda Violeta Vidaurre, inagotable. Contaba que había interpretado más de 200 personajes durante su carrera. Acompañamos con inmenso cariño, dice este tuit, a su familia y amigos. Es lo que destaca Chile Actores en la despedida de Violeta Vidaurre, esta actriz que lamentablemente estaba aquejada, padecía Alzheimer, y eso deriva finalmente en su muerte. La actriz protagonizó teleseries, obras de teatro, entre otras actuaciones destacadas. Tuvo también participación en la Torre 10, en el Juego de la Vida, la teleserie Amor a Domicilio, entre otras. Según lo que destacaban, desde la casa de reposo donde vivía Vidaurre, ella empezó con un Alzheimer y su familia la trajo hasta ese lugar, porque su marido también está enfermo. Era lo que contaba en ese momento, en el año 2017, una de las administradoras de esa casa de reposo, dando detalles también de la forma en la que estaba, de su condición física, que finalmente la lleva al fallecimiento. Es un fallecimiento este día 1 de junio. Tuvo una larga trayectoria, como les decíamos, en teatro, en televisión, también en el cine. Fallece a esta edad, a los 90 años, pero con una larguísima carrera de 60 años dedicados a la comunicación audiovisual. Inició su carrera de teatro en la Universidad Católica. Alcanzó cierto nivel de conocimiento mayor también a partir de su personaje Laura Larraín en La Pérgola de las Flores, en un rol que interpretó por cinco décadas. Destaca una de sus biografías publicada en Wikipedia de Violeta Vidaurre. En la década del 60, además, fue una de las pioneras en actuar también en los teleteatros de Canal 13. Y luego logró fama con personajes en una serie de comedias de la misma década. Además, protagonizó también la primera adaptación televisiva de Martín Rivas en televisión nacional. Estuvo trabajando en montajes universitarios en época de la dictadura, en compañías independientes también, realizando giras nacionales e internacionales en una carrera larga y, como decíamos, muy destacada. De hecho, en 2015 fue la única mujer en ser candidata para obtener el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. El ganador finalmente fue Héctor Noguera en aquel año. Pero, de todas maneras, el hecho de haber estado nominada ya daba cuenta del talento y del reconocimiento también para Violeta Vidaurre, que estamos observando en algunas de sus participaciones. En el cine también, en teatro y en televisión. Despedimos entonces y nos sumamos también a las condolencias a la familia de Violeta Vida.